Ya llegué de donde andaba Se me concedió el volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces a una bonita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De las nubes coloradas Si tienes amor pendiente Tócale su respirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada